Un abrazo maestro, gran abrazo para todos ustedes, aquí te habla, Alex G.C. para todos, ahora sí, vamos a gozar, ya ha dicho Lo mereciente, lo gano, vamos a gozarlo, si esto es para ti, lo que te gusta, agrupación Mira, única, pasión, que te va, que te va, que te va a gustar, profesora Monsa, a Gil López, y luego vamos a por la zona nacional, cosas sin reserva Con las palmas, arriba, con las palmas, arriba, con las palmas, arriba, con las palmas, arriba Si tú no podrás olvidarme, si conmigo viste feliz Sé que no podrás olvidarme, si conmigo viste feliz Hablarás, no me has querido, nunca me has amado, pero sabes que entres en tu alma Si pretendes que te ame, que vuelva a ser como antes, hoy te sabes, ahora ya es muy tarde Hablarás, no me has querido, y que nunca me has amado, pero sabes que entres en tu alma Si pretendes que te ame, que vuelva a ser como antes, hoy te sabes, ahora ya es muy tarde La soledad hoy te acompaña, te atormenta en este atolado Perseguida con mis recuerdos, hay que nunca más volverá La soledad hoy te acompaña, te atormenta en este atolado Perseguida con mis recuerdos, hay que nunca más volverá Se lo van a ayudar, un abrazo Añéjese Dímelo Sé que ya no podrás olvidarme Jamás Si conmigo Viste muy feliz Ella fue feliz Para ser yo la marcha Chena, chena, chena se arriba, chena, 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 chena se arriba Vamos a tomar señores, la gente de Cajamarca Para todos ustedes señores Y gente hermosa es Jaén Lo que te gusta Lo que te la coima Con la chena salida Eso Con la chena salida Eso Con la chena salida Eso Báilalo Y gózalo Vamos a tomar vaso lleno Sé que no podrás olvidarme Si conmigo fuiste feliz Sé que no podrás olvidarme Si conmigo fuiste feliz Hablarás lo que has querido Y que nunca me has amado Pero sabes que mientes en tu alma Si pretendes que te ame Que vuelva a ser como antes Pero sabes ahora ya es muy tarde Hablarás lo que has querido Y que nunca me has amado Pero sabes que mientes en tu alma ¡Salud! Si pretendes que te ame Que vuelva a ser como antes Pero sabes ahora ya es muy tarde La soledad hoy te acompaña Te atormenta no esté a tu lado Perseguida con mis recuerdos Ay que nunca más volverán La soledad hoy te acompaña Te atormenta no esté a tu lado Perseguida con mis recuerdos Ay que nunca más volverán Primicia, Primicia Lo más reciente Lo que necesito para todo el Perú Y Ana Pina ¿Alguna vacío? La única Que te va, que te va, que te va a pasar Suspiro Lo más reciente señores Y la gente que sigue pasando por acá Lo caballero que sigue bailando Siguiente moviendo Siguiente moviendo Siguiente moviendo Siguiente moviendo ¿Dónde están las mujeres solteras? Levante la mano la soltería ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Por acá para todas las mujeres solteras Caballeros solteros ¡Vamos a gozar! Para todas las peluces llaves Con la promotora número uno La promotora más necesitosa El nivel nacional La promotora más goza Hola, la animación Y Ana Pina Agrumación La unidad Pansión Que te va Que te va Que te va Que te va a gustar Para Lorenzino ¡Los mejores pobresinos! ¡Chelas, chelas! ¡Chelas, chelas arriba! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡A tomar! Nuestro sueño se ha quedado atrás Si acabó la ilusión Ya no te engañes más Si para ti no es tu amor Ya no te importo No te lo voy a reprochar No podré soportar Solo te pido que recuerdes amor Que de mí te has dado todo Sin condición Y si acaso alguna duda Te ha quedado amor Solo mírame a los ojos Y verás amor ¡Escucha! No lloraré No existiré No existiré Aunque me muera De dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera La romperás No lloraré No fingiré No fingiré Que nunca tuve Tu amor Que no existió Que el sueño fue El más hermoso Que yo sabía Zapatillas Para todos los pueblos No te importó No te importó No te lo voy a reprochar No podré soportar Solo te pido que recuerdes amor Que de mí te has dado todo Sin condición Y si acaso alguna duda Te ha quedado amor Solo mírame a los ojos Y verás amor No lloraré No existiré Aunque me muera De dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera La romperás No lloraré No existiré No existiré Que nunca tuve Tu amor Si tú Que el sueño fue El más hermoso Que yo soñé Cuando se toma es Lloro en Cina, Perú J.F. la Prudocana Es un abrazo Con J.F. la Piura Con J.F. la Pabonza Con J.F. la Pabonza Con J.F. la Pabonza Con J.F. la Pabonza Y salud No lloraré No existiré Aunque me muera De dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera La romperás No lloraré No fingiré Que nunca tuve Tu amor Que no existió Que un sueño fue El más hermoso Que yo soñé El más hermoso